Esto es Cienci Cocina. ¿Cómo funciona el filo en los cuchillos? ¿Y por qué éste disminuye al usarlo? Te explico. Son herramientas esenciales para la cocina, y el ideal es que estén bien afilados. La forma clásica es el filo en forma de V o V. La punta tiene menos de una micra de grosor, así se entierra en el alimento. Lo separa y corta con mucha facilidad. A medida se va usando, esta zona empieza a ensancharse, se gasta y queda en forma curva, así va perdiendo el filo. La durabilidad depende de la calidad de los materiales y cómo uses tu cuchillo. Después de cortar varios alimentos, es normal que pase. Pero si golpeas constantemente, lo gastas más rápido. También si lo usas en superficies muy duras o cortas alimentos congelados. Es importante que mantengas el filo con buenas herramientas. Usa afiladores o piedras para gastar esas zonas y recuperas el filo. Y el astil es para sentar y pulir las zonas porosas. Respeta tus cuchillos y logras un trabajo seguro. Espero hayas aprendido.